Al fin vas a conocer el estudio On Pit. Y ojalá tenga la misma sensación que tuve yo cuando lo conocí por primera vez. Vamos, adelante. ¿En qué podemos ayudar? En salir. Porque esta es la sala de profesores. Así que fuera. Push, push. ¡Fuera! ¡Qué supo! Me dije, no sabía que... Perdona todo el desorden, pero... Es que no sé a quién se le ocurrió poner una batería acá. A mí. ¿Ya conocés la sala de grabación? Es por allá. Mirá, por allá. Todavía acá. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo no vas a sentarse un poco en calor? ¿Eh? ¿Qué te parece? De onda te lo digo. Adelante, adelante. Dejé abierto mi local para que vos lo veas. Pero, shh, no lo digas nada. Qué bueno que viniste. ¿Qué tal tu primer día de clase? ¿Qué tal tu primer día de clase? ¿Qué tal tu primer día de clase? Que quieren escucharte cantar. ¡Hala, hala! ¡Deprisa! Es hermoso estar ahí arriba, ¿no? Eso sí, para cantar en un escenario primero hay que ensayar muchísimo. Se me acaba de ocurrir una idea. Vení. Vení que te quiero mostrar un lugar muy, pero muy especial. ¡Vamos, rápido! Vení. Esta es la sala de canto. Es mi sala y ahora va a ser tu sala. ¿Te animas a cantar conmigo? ¿Sí? Que no te dé vergüenza. ¿Y? ¿Te ha gustado la recorrida? Ya sabes, puedes volver cuando tú quieras. ¡Opid! ¡Opid!